El día de hoy ¡Muy bien! ¡Pepi, Lila! ¡Trancuri! Y aquí están. ¿Está bonito? Pero vos sí soy bien. Si me canso calmar. ¿Está bonito? ¿Tienes todo ahí? ¿Eh? ¿Tienes todo ahí? ¿Tienes todo? ¿Cómo se llaman? Con frente a la medianoche. ¿Y los caballos? ¿Diles? ¿De dónde? ¿De dónde está? ¿Al caballos? ¿Pero al caballo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!